Ustedes, papás y padrinos, se comprometen con Dios para educar a los hijos y a encarcelar a los hijos. Porque bautismo es educación en la vida, lo más importante. Yo siempre digo que no sirve de nada echarle agua, ponerte el cristo en su cabeza o en la frente, que tenga su ropa blanca o darte una garita. Todo eso no sirve. Si lo importante y lo esencial no está, que es la educación en la vida. Segundo, el bautismo os educa en la fe en base a los diez mandamientos, que es la base de toda educación cristiana, teniendo muy en cuenta esto, que los mandamientos son de Dios, no de la Iglesia en ese caso. Desobediencia a cualquier mandamiento es desobediencia a Dios, no a la Iglesia. Lo que hace la Iglesia es recordarte al compromiso que tú haces el día del bautismo, nada más. Eso es la Iglesia. Los tres primeros mandamientos se refieren a Dios. Del cuarto al último, relaciones humanas. Incumplir los tres primeros mandamientos, pecador gravísimo, porque es ofensa directa contra Dios. Del cuarto al último, cuide relaciones humanas o amor a Dios. Los mandamientos se dieron hace cuatro mil quinientos años atrás, aproximadamente, antes de que la Iglesia existiera. No son los mandamientos, no son de la Iglesia, son de Dios. El primero de ellos es más importante, amar a Dios por todas las cosas. Por encima de todo está Dios. El segundo, no tomes el nombre de Dios en mano. No estés jurando por Dios. El tercero, santificar fiestas. Misa todos los domingos. No es obligación, es darle gracias a Dios. El cuarto, honrar padre y madre. El respeto que los menores deben tenerle a cualquier adulto, incluyendo al papá y a la mamá. El quinto, no matarás. Y es el respeto de la vida en todas sus formas. No pegar a nadie, no matar a nadie, no aborto, no suicidio. Es el respeto de la vida. El sexto, no cometer actos impuros. Y este mandamiento, pues, es para solteros, solteras. Hay que educar a los niños y a las niñas, a ambos, en lo afectivo y sexual, para que sepan cuidar su cuerpo, respetar su cuerpo y respetar el cuerpo de otra persona. Este mandamiento nos llama, pues, a la infinidad y serivato hasta el día del matrimonio. Yo siempre digo, esto no es cuento chino, ni cuento de la iglesia, ni una tradición medieval. Es exigencia de Dios. Por eso hay que educar a los niños y niñas en lo afectivo y sexual. La sexualidad es algo bueno que Dios ha hecho. No es malo, porque Dios no hace nada malo. Además, si fuera malo, no lo hubiera hecho. Tampoco, cada uno de ustedes, pues, no es fruto de la maldad de sus padres. De repente van a salir un poquito payito, pero eso no es producto de la maldad. Bien. El sexto. No robas, no robas, respeta todo la maldad. Bien. Octavo. No dirás cuantos testimonios ni mentiras. No hables mal de nadie, no calumnes a nadie, no seas chismoso o chismosa. Hablas siempre con la verdad. No porque eres madre, me debes que te castiguen, pero habla con la verdad. El noveno. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Para el sexto. Solamente que el sexto era para solteros o solteras. El noveno. Casados. Casadas. Fidelidad. Aun con el pensamiento. Si estás casado con alguien, cuando ves con alguien o estás con una persona, respeta, pues, a él o a ella que está compartiendo su vida contigo. Pero no estás pensando cómo será con otro poder. Y finalmente, no codiciar bienes a ellos. Y este último mandamiento es un complemento del sexto. Es no robas. El último es no seas egoísta. No seas envidioso. Si quieres algo, trabaja y consigue lo que tú quieras. Pero no estás envidiando, pensando que envidia lo que tiene, ojalá se lo pierda, que lo vaya a robar. Desde estos criterios, eduquen a sus hijos. Porque el bautismo no solamente, pues, tiene su connotación religiosa, sino también tiene su compromiso con la sociedad. Es compromiso con la sociedad, ¿eh? No es compromiso social. Desde la educación cristiana que ustedes den a sus hijos, buscan formar en ellos buenos ciudadanos o buenos cristianos y buenos elementos sociales. ¿Bien? Cuando digo de buenos, es porque tiene que ser algo mejor. Nunca pienses que los hijos son un regalo de Dios, que es el sentido. Son un préstamo. El regalo es el don de ser madre o el don de ser padre. Y como los hijos son un préstamo, vas a tener que devolver con intereses. No lo vas a devolver así como Dios te lo dio. Ustedes están siendo testigos o somos testigos de los problemas sociales que vemos en la calle, ¿no? Niños, jóvenes y adultos podrían metidos en alcoholismo, drogadicción, delincuencia, partillaje, violencia contra la mujer, padres, adolescentes, solteras, papás que no quieren hacerse cargo del niño que ha engendrado, y así. En final hay problemas, ¿no? En su mayoría de gente católica. A sus papás se les dijo lo mismo, ¿no? Oye, cuida y educa a tu hijo. Cuida y educa. Para que sea pues un buen cristiano, una buena cristiana y un buen elemento social. Pues yo te digo, ¿no? Dios te va a pedir cuentas de este niño o niña que ha puesto en tus manos. La palabra de los talentos es muy clarísima. Las fortalezca el poder de Cristo salvador que vive mi rey por los siglos de los siglos. Estas niñas que ustedes presentan a la iglesia van a recibir por el agua y el Espíritu Santo una nueva vida que brota del amor de Dios. Ustedes por su parte deben esforzarse en educarlas en la fe para que esta vida divina crezca en gracia y el pecado no estén hechas. Entonces, ante esta intención que tienen, les pregunto, van a responder, sí, renuncio. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de ser hijos de Dios? ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado? ¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado? Ahora responden, sí, creo. ¿Creen en Dios, padre todopoderoso, creador de cielo y tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos? ¿En el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna? Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar en Cristo Señor nuestro. Amén. Por tanto, ¿quieren que sus hijas sean bautizadas en esta fe que acabamos de profesar? A ver, uno por uno suban a esa parte. ... ... ... Gracias. 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 Dios, Padre, nuestro Señor Jesucristo, que las ha liberado del pecado con el agua y el Espíritu Santo, las consagra con el crisma de la salvación, para que entregan a formar parte de su pueblo y sean para siempre miembros de Cristo, Sacerdote, Profeta y Rey. Gracias. 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 Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Tuya es el reino tuyo, tuyo y el poder y tuyo. Amén. 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 donde esté un gesto de paz. Vamos a decir juntos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompaña siempre, para vivir como hijos e hijas de Dios, pueden ir en paz. Que tengan un buen día. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Buenos días a cada uno de ustedes, el día de hoy que está realizándose el bautizo de acá de mis sobrinas, aquí estamos la familia Diego Barreto, también acá también está toda la familia de Pupunya, y de verdad agradeciendo de cada uno de ustedes que se han citado el día de hoy, y también mis comadres que se encuentran de Cochas, acompañando acá a su hermano también, bueno vamos a ceder la palabra del padrino, después del papá, ya y la mamá sucesivamente, y gracias filmación de Saúl. Bravo, 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 esas palmas por favor, ahí está, ahí está pues, allá para el brindis, ¿no? Ahí está el padrino. Gracias, presente, familia Maldonado de Barreto, mis compadres, les agradezco el día de hoy por brindarnos ese apoyo, esa confianza para poder bautizar a sus hijas, y también bienvenido a mi hermana, toda la familia, y gracias por estar presente el día de hoy. Bueno, solo para decirles, no tengo muchas palabras para cómo expresarme, pero me siento emocionado, encontrar una linda familia, ¿no?, que me acoge en Pupunya, Chongos, de la misma manera nos vamos familiarizando día a día, ¿no?, con la familia Maldonado, Barreto, familia Astucuri, familia Diego, y así sucesivamente, tantas familias que hoy en día nos honran con su presencia, solo hacer el brindis necesario para poder, de repente, continuar con la programación del día. Sus palabras, por favor. Buenos días a toda la familia presente que están aquí. De una manera muy especial también, doy gracias en primer lugar a nuestro Divino Misericordioso, por darnos un día más de vida, por este sol, por su lluvia, por el viento, por todo, gracias a él. Siempre voy a vivir agradecido a usted, Padre Celestial, y también por brindar esta oportunidad de poder realizarse este bautizo de mis dos hijadas, de Yuvitza y Juliana, y también, de igual manera, dar gracias a sus padres, que es mi primo, también el Cita, y ahora vienen a ser ya mis compadres espirituales, y bueno, yo no soy de darle tantas, comprometer, tal vez no cumplirlo, pero de acuerdo que me da alcance nuestro Divino, me da vida, siempre estaré, así como dice el sacerdote, también el Padre, estaré siempre pendiente de ustedes, ayudándoles con un grano de arena, y estaré más atenta. Bueno, agradezco a toda la familia presente, tal vez yo no he pasado personalmente a invitarles, pero yo considero, por el aprecio que me tienen, la familia no espera todavía que yo les voy a invitar, van a estar presentes, y en usted siempre he confiado, familia. Gracias, mil gracias a todos que los veo, para mí estoy bien agradecida, y solamente pediré a nuestra vida que les dé bendiciones a cada uno de ustedes. Después de esto, nos vamos a la casa, y habrá la bendición, el poquito que vamos a poder compartir con toda la familia. Muchísimas gracias, y hacemos el brinde. Ahí está, ahí está, pues ahora pues para arriba, para abajo, para el centro y hasta el fondo, ¿no? Ahí está, ahí está. Salud, salud, salud. Ahí está la linda familia Diego Barreto, ¿no? Ahí está, mis amigos. Bien, familia presente, muy buenos días a cada uno de ustedes. Primeramente, gracias a Dios, que nos da vida y salud. Luego, familia, agradecer a cada uno de ustedes, por estar presente en estos momentos de alegría, que me alegrece bastante hacer bautizar a mis dos hijas, que es Juliana Barreto Maldonado, Yubitza Barreto Maldonado, y a sus lindos padrinos, Rubén Astucuri, Yoli Diego. Y agradecer a toda mi familia que está presente, conjuntamente que aquí, de mi parte, compadre, sus hermanas, de parte mío, mi padre, mi madre que está en vida, y mis primos, mis primas, y la familia que me siente bastante. Esta parte aquí agradecer bastante, que es mi prima, hermana, Yuli Diego. Es madre para mí, pero es de hoy para adelante mi comadre. Y agradecer bastante a ella, porque siempre me acude en los malos y en los buenos momentos. Gracias, madrita Yuli, tu madre linda, compadre Rubén. Y de parte otra, nos vamos a pasar a nuestro humilde pueblo de Pumpuya. De aquí nos pasamos al cementerio, un rato visitar a nuestros abuelos, a nuestros hijos que están enterrados, si quieren un parcito estar, luego pasar a mi humilde hogar, luego a la plaza principal, para confraternizarnos, toda la familia que estamos presente, amiguitamente, tranquilamente, nos disfrutamos, familia presente. Gracias, hermano Robert, por el cariño. De aquí nos pasamos ya a nuestro hermoso pueblo de Pumpuya. Gracias, familia, que están presentes. Bravo, 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 mis amigos. Ahí está, ahí está, pues, ¿no? Nos vamos, nos vamos. Ay, ay, ay. Ahí está, ahí está, pues, ¿no? Ay, 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 ay. Gozando, gozando. Ahí están mis amigos. Mis amigos del Perú y del mundo. Este guapero, papi. Ay, ay, ay. Chú, 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 chú. Ay, ay, ay. Así se baila, así se goza. La linda familia Diego Barret con mis amigos. Ay, por los... Ya, pues, me bautizo, ¿no? Ahí está, ahí están mis amigos. Chú, 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 chú. Chú, 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 chú ¿Dónde está la madrina? Dailando, gozando Hey, hey, hey Rico, rico Ay, hey, hey Y de esta manera estamos en el bautizo de Juliana y Yubitza ¡Vamos, Yubitza! ¡Vamos, Yubitza! ¡Gozando, gozando! Al lado de tus seres más queridos, de tu padrino, de tu madrina, de tus padres Don Javier Barreto Nestares, Elsa Mondalbor, Lazo ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver esa guantecita Los dinámicos, dinámicos del folclor ¡Ay, ay, ay, mis amigos! A ver, ¿cómo están las chicas? ¡Ay, ay, ay, ay! Quiero ver esa sombrero, chicas, sombreros ¡Sombreros! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hemos dicho sombreros, no solteras. Ahí están mis amigos del Perú y el mundo. Ahí están mis amigos, la linda familia. Hoy pues por esta guía, por el bautizo, ¿no? Por el bautizo. Juliana y Judith. Hoy 28 de septiembre, exactamente siento ya casi las 12 mis amigos. A bailarnos, a gozarnos. Ahí visitando a los seres queridos. Y al difunto, ¿no? A los primos. Ahí están mis amigos. A bailar, a gozar. Qué rico, qué rico. Gozando, bailando, gozando, bailando, gozando. Ay, ay, ay. Ahí están mis amigos del Perú y el mundo. Ay. Mira cómo goza, mira cómo baila. Ay, ay, ay. La pequeña ingredida, ¿no? De la casa. Ahí están mis amigos. A ver esas tres urras por los bautizaditas, ¿no? Jijip. Bravo. Jijip. Bravo. Jijip. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Ahí están mis amigos. Gracias. ¿Ah? Del Perú y el mundo. De Pumbuya para el mundo. Ahí está del Pumbuya. Para seguir gozando, disfrutando, Will. Ahí está. Para seguir disfrutando esta hermosa banda que el día de hoy nos van a acompañar. Y por supuesto, los dinámicos del centro. Digo, dinámicos del folclor. La orquesta de Vladimir Serrón, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Claro que sí. ¿No? Muy bien. Seguimos saludando, Will, a toda la hinchada que el día de hoy está junto a nosotros. Ahí está, pues, ¿no? La linda familia Diego, ¿no? Hoy bailándose, gozándose. Ahí están los padres. Ahí están los padres, ¿no? Padrino. A ver, vamos a ir a los padrinos. Ahí están mis amigos del Perú y el mundo. Ahí está el padrino. Ahí está, ahí está. Mis amigos del Perú y el mundo, pues. Ahora, pues. A ver, dar el presente, por favor. Bueno, primeramente, buenas tardes familia. A cada uno de ustedes. También, ¿no? Acá, de parte del padrino, de parte de la madrina, de parte del papá de mis sobrinas que están bautizándose, de parte de mi prima. Acá, me dieron el honor de hacerle presente, ¿no? En cada descanso. Y gracias, de verdad, por la confianza. También, que es mi sobrina. Con mucho gusto. Dándonos la bienvenida acá a la orquesta. Y a la gran banda, que nos va a acompañar el día de hoy. Bueno, solamente les puedo decir, señores de la orquesta, ya nos conocen ustedes. De la banda, también, ¿no? Ya nos conocen, que vinieron un año. Es el segundo año que está viniendo. Y de acá vamos a pasar a la plaza principal. Ya nos conocen a ustedes. Si quieren, desean chicha, agua, comida, así. Cualquier cosita nos piden. Para pasar los mejores momentos. Y también las afirmaciones a UNO, gracias por la presencia, Illich. Gracias a tus grandes traviesos de la UNO, que siempre nos acompaña cada año y cada evento. Estamos nosotros, de verdad, tenemos el gran honor de ahora de tener a Illich, de tantos años. Bueno, voy a ceder la palabra al padrino. Bueno, en continuación va a ser el papá también de las... En continuación a su compadre también, va a tener la palabra. Bueno, te dejo la palabra al señor padrino. Buenos días a todos los presentes. Buenos días a todos los presentes. Cuando yo me voy, yo me saluda tranquilo, me saluda de boi, cuando me mancho gelato de chocolate, así, yo me voy al techo. ¡Bravo! Ahí está. Vamos a dar chocolates a todos. Él dice que se va a ir a Italia y va a dormir tranquilo ya, después de hacer la fiesta acá. Y ahí a nosotros nos lo hicimos. Bueno, como ya venía versando, gracias a la familia. Gracias a todos, gracias a Saturnino y Chukiyanki con la banda, por su presencia y también la orquesta, ¿no? Con padre Javier, con madre Elsa, el cariño que tenemos es esta, ¿no? Y bueno, en el transcurso del día nos estaremos brindando, bailando. Espero que sea de agrado las cosas que se esté haciendo y que esto no termine el día de hoy. El día de hoy es un inicio, ¿no? Para ser compadres, para tomar a tu hija también como una hija mío y de esa manera cultivar la amistad, los respetos que tenemos entre, que nos han enseñado nuestros ancestros, ¿no? Y bueno, es como digo, ¿no? El día de hoy se abre una nueva familia, una familia de Cochas, la familia Astucurio, la familia Maldonado, la familia Barreto. Así, a unarnos como hermanos, como con poblanos para poder disfrutar y participar siempre en las reuniones y todo eso. Pero como digo, no se cierra hoy día, ¿no? Hoy día se abren unas puertas para velar el bienestar de nuestras hijas, el bienestar de nuestra familia y ver, ¿no? El futuro de ellas también para adelante, que no sea solo hoy, pero después no. Es seguir adelante y gracias, ¿no? Luego de acá pasamos a la plaza principal, que de ahí empieza el baile general el día de hoy. Estamos acá visitando, ¿no? A mi suegro Edilberto y así, ¿no? A muchos familiares que lo apreciamos, ¿no? Que ya no están con nosotros, ya no nos acompañan, pero bueno, la vida es así, ¿no? Todos estamos en ese camino. Simplemente en vida hay que abrazarnos, hay que saludarnos, tal vez hay que brindar un vaso de agua, pero en vida. Bueno, cuando ya está muerto, solamente visitarlo y decirlo que nos bendiga, ¿no? Desde el más allá. Y también para aprovechar, ¿no? Un saludo muy especial allá en Italia a mis cuñados, ¿no? A Ramón, a Ruel, a Roni, mis concuñadas, Tania, Lucy, a Carmencita, que los estimo mucho. Y ya pronto nos faltan unos días más para poder estar allá, ¿no? Compartir y gustar. Sé que de repente en estos momentos ellos se están viendo. La transmisión, ¿verdad? Es triste estar lejos y nosotros disfrutar. Bueno, solo un abrazo fraterno, cuñados. Los quiero mucho. Ya pronto estamos allá y hoy estamos compartiendo con la familia. Y nada, simplemente, muchas gracias, Beto. Muy bien. Buenos aplausos. A ver, bravo, bravísimo. Ay, ay, ay. A ver, sus palabras de acá, de... Vamos a tener también sus palabras del padre, ¿no? De acá, de mi sobrina, de primo. La primita. Bien, familia. Buenos días con cada uno de ustedes. Este, ya creo en antes en Yuspaca, versé mis versos, mis palabras a cada uno de ustedes. Pero en segundo, doy la bienvenida aquí a la familia que está llegando. A la orquesta, a la banda. Que nos va a hacer hoy día gozar, bailar a toda la familia. En segundo lugar, digo gracias aquí a mi compadre Rubén Astucuri y a su esposa Yoli Diego. Que realmente se hace una responsabilidad para mis hijas lindas, que es Juliana Yubitza. Parte mío de mi... Parte de Javier Barreto y mi esposa Elsa Maldonado. Le agradezco bastante a ellos que me están acompañando a tus momentos. Y una alegría inmensa que es de mis hijas de su bautizo. Y a toda la familia que está presente. Me agradece bastante tener a cada uno de ustedes. Y brindarnos y compartirnos hasta la última en el humilde hogar que tengo en la plaza principal. Gracias familia presente, que estemos ahorita todos unidos. Y yo sé que va a ir más familia, vamos a estar todos unidos. Gracias familia. Tengo familia que me estima que esté con nosotros, con toda mi familia. Gracias hermana Yuli, linda, madre mía. También digo a mamita linda, mamita Chela. A su familia de Rubén, compadre Rubén. También a mi mamá, a mi papá que están en vida. Y a toda la familia que me están acompañando. Gracias a mí, gracias. Después de aquí que nos brindamos, pasemos a mi lugar, de mi casa, de mi esposa. Después pasaremos a la plaza, para un baile general que todos vamos a brindar a nuestra familia. Muchas gracias familia. Bravo, bravo. Ahí están mis amigos. Ahí está el néctar de la vida, el cáliz de la vida. Es la tercera dosis, mis amigos, del Perú y del mundo. Le doy gracias a toda la familia que está aquí presente y gracias a mi compadre, mi comadre Elsa por permitir venir aquí al nicho de mi papá y de toda la familia que está aquí, mis tíos, mi abuelo y todo. Gracias, compadre. Y de igual manera quiero agradecer a la orquesta por acompañarnos un día, este día más. Muchísimas gracias verlos a todos, chicos, me enaltece, me orgullece, me siento bien alegre al verlos. Gracias, gracias, que falta pocos días para mi retorno allá a Italia. Les agradezco, un abrazo para cada uno de ustedes. Y de igual manera a la banda, al tío Chato, gracias tío. Dice darle una sorpresa a mi esposo, ya que mi cumpleaños me dio la banda, ahora te lo hice la sorpresa. Gracias, tío, gracias a toda su componente ahí, muchísimas gracias. Y de igual manera a papá, a ti, estarás contento con mis televisuras que hago, papi. ¿Qué viva el amor? ¿Qué viva el amor? A ver. Perdóname, no se hace mucha falta, papá. Besado de eso. Aquí están tus sombras, mis hijas, papi, ya estoy haciendo realidad. Y aquí está el pequeño, ¿cómo dice? Tu nieto, tu tocayo, papá. Ni más ni menos. A mi tachela me han dicho que acá hay amor, así es que por lo tanto vamos a pedir el beso. El beso, aquel beso pues que, a ver, a ver, para demostrar si hay amor o no. Adelante, papi, con el beso, hacia tu mamá, esposa. Beso, 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 beso. Vamos, a mi tachela. A ver, a ver, el beso. Beso, mamá, con papá beso. Nada, nada, los dos, los dos, primero los dos, luego ya. Ay, ay, ay. Manos atrás, por favor. Ay, ay, ay. Bravo. Bravo, chicos, bravo. A señal, joven, abrazo, muchas gracias. Tu mamá lo tengo ahí en la casa, tus regalos. Ay, gracias, ay. Y felicitaciones por estos muchachos que son. Abrazo. Los traviesos, los traviesos. Abrazo. Gracias, chicos, gracias. Ay, es el amor y cariño, pues, ¿no? Ahora sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hermanito, hermanito. Hermanito, ¿quién? Está pidiendo hermanito, yo no sé, ¿eh? Esta noche trabajan duro. Ahí está. Ay, ay. Ahora sí vamos a gozarnos, mis amigos. A bailar, a gozarnos. Ya, vale. Ahí está la gran banda. Ahí está, ahí está. Salud, salud. Con el néctar de la vida. ¿No? ¿Qué sería la vida? Vamos a la banda, Will. A ver, a ver, a la banda, a la banda. La banda, a la banda. Ahí está. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Aquella noche. Aquella noche. Aquella noche. Cuando pasamos. Tú y yo juntitos. Y caladitos. Ahí está. Ahí está. Ahí está, mis amigas. ¡Viva, chela! ¡Viva, chela! ¡Viva, chela! ¡Viva, chela! ¡Viva, chela! ¡Viva, chela! Tú me decías Que me querías Aquella noche Y va llegando el lector de la vida Ahí está, ahí está mis amigos A seguir brindándonos A seguir gozándonos Ahí está pues Ahí está, ahí está Vamos a los arrasos ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver esa vueltita Esa vueltita sensual Esa vueltita sensual ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Como los traviesos de filtraciones a uno Como a uno no hay ni uno ¡Ay, ay, ay! ¡Pienso en ti! 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 ¡Pan, papi! Ay, 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 mis amigos A bailar, a bailar Ahí está Esa vueltecita Ay, ay, ay Ay, 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 nuestro papito querido Diego Barreto, ¿no? Ay, ay, ay Ahí está, mis amigos Ay, 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 volver a un lugar querido que es tuya Con la familia Barreto Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Zabar A bailar y a gozar Ahí está, ahí está Gozando, gozando Ay, ay, ay Vamos a verse Eso Ay, ay, ay Gozando, gozando, mis amigos Ay, 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 hoy estamos en el bautizo de acá de Guiliana y Blitza Ay, 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 mis amigos Ay, 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 ay Y nuestros padrinos queridos que son Rubén Ataúr Astucuri y Johnny Diego Ay, ay, ay A bailar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahí están, mis amigos Saludos para toda la familia Maldonado Saludos para toda la familia Maldonado Saludos Saludos Ay, ay, ay Ahí están mis amigos del Perú y el mundo Saludos, salud, memita A bailar, a gozar Saludos para toda la familia Maldonado Saludos para toda la familia Maldonado ¿Dónde están las cervezas? Saludos para toda la familia Maldonado Ay, ay, ay ¿Qué me importa si no me quieres? Ya ves, ya ves ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? A bailar Tomo con mi plata A gozar, mis amigos Ahí están mis amigos Saludos, salud Ay, ay, ay Y sigue llegando mis amigos Mis amigos del Perú y el mundo Allá está pues la linda familia Ah, Diego, ¿no? Hoy por hoy día Por el bautizo de Juliana y Ubica A bailarse, a gozarse, pues Ay, ay, ay A tomar como chupaquino, ¿no? A chupar como chupaquino A secar como chicaquino ¿Ah? Y a gozarse, a bailarse como de pum pum, ya, ¿no? Ahí está Ahí está Un saludo para mis hermanos, ¿no? Para todos Joel, Ronald Y Mary, Joel Y para todos mis puñadas Les quiero bastante Y también Los puñados que se encuentran en Italia En el polino Con el costo, Vicente, Catahualpa Y un fuerte abrazo, ¿no? A toda la familia Un Diego Barreto Saludos Ay, ay, ay Saludos Ay, ay, ay Bailar a bozar Eso Ay, ay, ay Es Ay, ay, ay Es elegancia Ahí están mis amigos Ay, ay, ay A bailar a bozar A ver los compadres ¿Cómo se sirven? Ay, ay, ay Salud, salud Salud mis amigos Ahí está pues, ¿no? Ay, ay, ay A bailar a bozar Si te estoy tomando A ver, a ver ¿Y dónde está nuestra mamita Chelita? Pues, ¿no? Vamos, no se busca de nuestra Querida Marina A bailar a bozar Ahí está, ahí está Ay, ay, ay Nuestra mamita querida Chelita Ay, ay, ay Volviendo otra vez A su casa A su casa de la familia Ay, ay, ay A bailarse Esa vueltecita para mí Ay, ay, ay Ahí está la mamita Chelita Ay, ay, ay Toma tuchela Toma tuchela Toma tuchela Toma tuchela Toma tuchela Toma tuchela Sabarrr Cazando, bozando Sabarrr Ahí está, ahí está Es el piecito Písalo, 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 písalo Chalo, chalo, qué rico mis amigos Sabor Amén